Hola, ¿qué tal amigos rodanteros? Este es un nuevo vídeo de Autocamping TV. Esto es Autocamping TV. ¿Qué tal amigos rodanteros? Hoy vamos a hablar un poco de una casa rodante muy emblemática argentina, diseñada por el ingeniero Berich. Este ingeniero trabajó para la empresa El Detalle, en ese momento hacía carrocerías para las carrocerías de Unimog. Y en ese momento la empresa decidió que se podía fabricar algunas casas rodantes. Querían ver de fabricar algunas casas rodantes. Diseñaron unas casas pero eran un tanto pesadas, todo en aluminio, terminaban siendo de 1100 kilos, una cosa así. Y vio que había que hacer una reforma, que la característica de una casa rodante era ser liviana. Eso era lo que la iba a hacer portable, la iba a llevar como solución. Entonces diseñó a través de polistireno expandido una casa rodante que en realidad es un casco, es un casco cerrado, mismo perfil que se utiliza para los cascos de barco. En un astillero, casualmente, diseñaron este modelo que casi en sus 3 metros estamos hablando de habitabilidad para 5, 4 personas tranquilas. Hasta 5 ellos ponían en su publicidad en esa época. La primer casa rodante empezó en 1968. De ahí en adelante construyeron dos modelos, el 350 y el 250. El 250 era un modelo mucho más sencillo, se armaba como una especie de carpa con dos bloques de plástico, digamos, del de arriba y del de abajo. Y entre medio era una carpa. Y después el 350 que es el más conocido. Está soportado sobre un bastidor y la característica de esta casa rodante era que podía ser anfibia. Era muy revolucionario para la época, no había casas rodantes ni se estaban pensando en hacer en este tipo de material tampoco. Por eso fue tan revolucionaria y en la Argentina enseguida se adoptó como la casa rodante que podía llevar cualquier vehículo. De hecho, 350 era la capacidad, el peso de la casa rodante. Era 350 kilos. O sea que en esa época el interesante es que la publicidad salía con un Fiat 1500. Con un motor chico entonces mostraba que se podía llevar. Pero también se veían en Confiat 600. Incluso personalmente hasta he visto llevarla con Citroën 3CB. Es una cosa que era muy sencillo de llevar. Suscribite y activá la campanita para ver nuestros próximos videos. Hoy por hoy existe aún todavía. Están circulando. Se fabricó hasta 1990. En realidad se fabricó hasta el 88. Bajó la misma empresa. Y después dos años más compraron los derechos y se fabricó en otro lugar. Y siguió fabricándola dos años más. Y de ahí en adelante se dejó de fabricar. Se construyeron alrededor de 1500 bollitas. Lo interesante es que todas tienen su numeración. Y hay una característica que tiene el club de las bollitas. Que es su numeración es el nombre de la bollita. Para decirlo de una forma. Entonces se llama acá. Ahí va el 108. Ahí va el 201. Entonces como son únicas y son muy pocas. Entonces se suelen llamar por ese número. DM Trailers presenta su nueva línea de rodantes Aconcagua. Construidas con la más alta tecnología. Los modelos 260 y 320 ya están disponibles en el mercado. DM Trailers calidad en rodantes. Esta revolución que hizo la bollita. Que se llevó a expandir por Venezuela, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay. Se recorrió prácticamente Latinoamérica. Y también se llegó a exportar Alemania. En Alemania hubo algunos diseños. Pero no llegó, digamos, a tener la difusión que tuvo en este país. Pero como todo lo que está adelantado en su tiempo. Hoy se siguen fabricando vehículos, casas rodantes. Con ese mismo sistema y con la misma finalidad. La particularidad que tenía esta casa rodante. Es que llevaba un bastidor. Que era su trailer. Que estaba diseñado. Tenía una estructura de diseño muy muy especial. Y la hacía tan estable que la habían probado hasta 150 kilómetros por hora. Y la casa rodante iba perfecta. No se movía de la ruta. Era un proyecto y un diseño excelente. Si te gustó el video, ponenos me gusta. Y si tenés algún comentario, escríbenos acá abajo. Que nosotros vamos a responderte. Eso fue creciendo, fue evolucionando. Se dejó de fabricar acá. Pero en el exterior hay algunas otras cosas. Entonces, nos pareció interesante mostrarles a ustedes. Cómo es la bollita hoy. Fabricada por los nuevos diseñadores. Por ejemplo, Zylander. Que es una casa alemana. Fabricada en Alemania. Que tiene las características típicas de sedra anfibia. La única diferencia con aquella época es que la de aquella época traía un bastidor. Esto prácticamente viene todo el tren acoplado a la casa. Y se mete la casa tal cual uno llega al lago, al río, a donde la va llevando. ¿Cierto? Todas tienen la misma característica. Ya no se desmontan más. Entran con todo el tren. Incluso con la lanza. Adentro del lago o del río. Otra empresa que también está fabricando es Bowpant. Que también tienen, son similares, vienen desmontables y son anfibias. Y el último que nos pareció interesante exponer es el Miniví. Este ya es de fabricación japonesa. Y tiene las características, son más simples, es mucho más reducido. Seguinos en nuestras redes sociales que todos los días tenemos contenidos nuevos. Como vimos, en la mayoría se le cambió un poquito el sentido. Dejó de ser tan cazarrodante para hacer un poco más bote o cabina de pesca, cabina de esparcimiento en el lago. Es mucho más, tiene las comodidades prácticas que tenía la bollita, que tenía su baño, que tenía, como se le diga en las fotos, que tenía el baño, tiene las dos cuchetas, tiene una cama amplia, matrimonial, su cocina. Y recuerden que estamos hablando de que esto se diseñó en el año 68. O sea, realmente una cabeza muy especial para poder hacer algo que fuera práctico para la familia y liviana. Bueno, espero que les haya gustado. Nos pareció interesante mostrar la mítica bollita. Mandar un saludo muy grande a todo ese grupo enorme del Club de la Bollita. Los vemos dando vuelta por las rutas en el grupo. Realmente es un placer verlos. Verlos que aún mantienen, y lo mantienen muy bien, estos vehículos. Así que agradecemos a todos por su compañía, gracias a los anunciantes que nos siguen acompañando, nos siguen apoyando de lo que es esta cruzada del autocampismo. Para que todos de a poco vayan, los que no lo conocen conociendo, los que lo conocen tomar alguna idea o algún recuerdo. Y para todos aquellos que tengan la idea de avanzar, de crecer o de probar, conozcan un dato más como para que se terminen de animar a subirse a esta hermosa aventura. Bien, entonces cerrando, suscríbanse, campanita para que les recuerde estos videos, aquellos que quieran anunciar, autocambientv.ar Y todos los días subimos contenidos nuevos en nuestras redes, así que para todos aquellos que quieran seguirnos también por Instagram y Facebook, las redes tienen todos los días contenidos nuevos. Muchísimas gracias a todos, y es hasta el próximo autocambiente. ¡Gracias!